El equipo de gobierno ha rechazado la propuesta del Partido Socialista sobre la exención de la tasa de basura industrial a empresas y autónomos durante el primer trimestre de este 2021. Reduce la carga fiscal de muchos comercios y muchos negocios de Marbella y San Pedro de Alcántara y alivia en parte esos impuestos que tienen que pagar a todas las administraciones y que muchas pequeñas empresas y muchos autónomos difícilmente pueden pagarlo en este momento. Debemos tener en cuenta que hay negocios que no han abierto, que hay negocios además que generan bastante basura industrial pero que sin embargo han tenido sus puertas cerradas. Enseguida en Opción Sanpedreña, aun apoyando la iniciativa, han apuntado que la propuesta no saldría adelante. El problema bastante técnicamente es imposible, técnicamente es imposible porque como anteriormente, el año pasado, ustedes propusieron, se tenía que haber hecho, se tenía que haber estudiado y se tendría que haber reflejado en esas ordenanzas para haberlas ejecutado este año. Con lo cual, sabemos que esta propuesta va a quedar en saco roto. Lo que yo sí espero, señor Bernal, es que esto sirva para que por lo menos se estudie la posibilidad para el año que viene. En efecto, los temores de Osorio se hicieron realidad y en el gobierno local echaron mano de un informe del Ministerio de Hacienda. Nos dice ese informe que respecto a la tasa de basura, cualquier excepción, supresión o bonificación no podrá efectuarse con carácter retroactivo y se considerará que es retroactivo cuando el impuesto se haya devengado. Pero se da la circunstancia de que una moción similar ya fue aprobada en pleno en julio de 2020. Desde el mes de julio tenía para ponerse a estudiar esta propuesta, para que toda esa documentación no la hubieran trasladado y para que le hubiera pedido un informe a los funcionarios de la casa, que le hubieran dicho que las tasas sí se pueden modificar, no vayan inventándose cuestiones que no están reflejadas, o que se podrían haber buscado soluciones como las bonificaciones. En cualquier caso, según Romero, tampoco podría hacerse para el año siguiente porque el servicio ya se ha prestado.